Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la Palabra de Dios Esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos Hoy la Palabra se encuentra en Jeremías, el capítulo 7 Del versículo 1 al 7 Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús, Amén Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras Y os haré morar en este lugar No fiéis en palabras de mentira Diciendo Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras Si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo Y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda Ni en este lugar derramarais la sangre inocente Ni anduveira y se empode dioses ajenos Para mal vuestro Os haré morar en este lugar En la tierra que di a vuestros padres para siempre Amén Que es importante Conocer la verdad Y es ahí donde Tenemos nosotros que esforzarnos en conocer En buscar Y en proclamar La Biblia dice que la verdad nos hace libre Pero que libertad nos da Cuando nacemos en este mundo Nacemos producto del pecado Nacemos semilla de maldad Somos pecadores Por eso que todos los humanos Necesitan nacer de nuevo Y el nacer de nuevo Implica morir a la carne Y nacer en el espíritu Por eso Dios busca Adoradores en el espíritu Y en verdad No busca adoradores carnales Y es por eso que la verdad es crucial Para los creyentes Encontrarla Confiar en ella y creer Y guardarla en el corazón Porque de ahí emana la vida ¿Cierto? Sin la palabra de Dios No podremos nacer de nuevo Y es ahí donde Por siglos Satanás ha ido distorsionando el Evangelio Cuentan verdades a medias Aunque no existe verdades a medias En parte cuenta verdad Y en otra parte cuenta mentiras Y es ahí la importancia Por la cual nosotros Debemos siempre buscar A Dios Clamarle a Él Para que Él nos pueda guiar Para que Él nos pueda enseñar El camino de justicia Y de verdad Y no dejando engañar Por falsos evangelios Por falsas doctrinas Creadas por hombres En base a su propio corazón Y en base a su propio pensamiento Sin la guía del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es crucial en nuestra vida De fe Y es por eso que Dios Aún hasta en estos tiempos Le manda siervos Y los unge en el Espíritu Santo Para poder enseñarles su palabra Porque sólo el Espíritu Escurría lo profundo Del corazón del hombre Como así también El corazón de Dios Y de esa forma El hombre puede entender Revelación Y la perfecta voluntad de Dios Y conocer la verdad Sin el Espíritu Santo No conoceríamos justicia Ni la entenderíamos No hallaríamos el camino A la vida eterna Nadie podría nacer de nuevo Sin el Espíritu Santo No conoceríamos a Jesús Al Jesús bíblico Si no conoceríamos a un Jesús Que generaciones tras generaciones Se han inventado Se han creado Por falta de conocimiento En la Escritura Por eso que Dios nos dice Que aumentemos nuestra fe Y confianza siempre Y para aumentar la fe Tenemos que escuchar Palabra de Dios Porque la fe viene por el oír No viene por voluntad humana No viene porque nosotros Nos esforcemos de alguna manera En creer en algo Sin tener el conocimiento previo Tenemos que oír la verdad Tenemos que oír Palabra de Dios Pedirle a Dios la confirmación Y guardarla en nuestro corazón Y así va creciendo nuestra fe Pero Dios da testimonio también Dentro de los templos ¿Y de qué forma da testimonio Dios Dentro de los templos? Un templo Que no hay Espíritu Santo Un templo que no crece en la fe Un templo que no da frutos en el espíritu Ese es un templo El cual no está en verdad No hace la palabra espiritual Sino que hace palabra carnal Son guiados carnalmente Por pensamientos carnales Y hacen obras materiales Y hacen obras materiales Que no tienen nada que ver Con respecto a la vida espiritual Confunden lo bueno Y lo malo En la carne Con lo bueno En el espíritu ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo? Tenemos que conocer a Dios Y entender su perfecta voluntad espiritual Porque el que sepa caminar en el espíritu Va a entender lo que es bueno Pero el que no sabe conocer el espíritu Y no reconoce el camino espiritual Va a buscar siempre Ser hacedor De las cosas materiales Y a pesar que la escritura dice Que nadie es justificado Por obras de la ley Pero se convierten En nacedores de la ley Sin entender la voluntad de Dios Sin conocer la perfecta voluntad de Dios Lo espiritual se disierne con lo espiritual Mas lo carnal Nada puede ver Mas nada puede discernir Necesitamos hombres espirituales Que le crean a Dios Y confíen en Dios Y no en los hombres Que no tengan miedo De hablar la verdad Que no tengan miedo De corregir De guiar De recarguir A aquellos que han equivocado Sus caminos Mejorar vuestros caminos Tiene un título esto Y vuestras obras ¿Cómo podemos mejorar nuestros caminos Si no tenemos el conocimiento adecuado De la escritura? No conocemos al espíritu santo Ni mucho menos Vamos a conocer a Jesucristo Porque el espíritu santo Nos revela la verdad Si queremos conocer Al Jesús De la escritura Tenemos que tener El espíritu santo En nosotros O ser enseñado Por alguien Que tenga el espíritu santo Por ese escogido de Dios Que ha sido levantado Por siervo Para poder guiar A un pueblo Al reino de los cielos El trabajo de ese siervo No es hacerse millonario Aquí en la tierra El trabajo de ese siervo Es sembrar Para el reino de los cielos Y la manera de sembrar Para el reino de los cielos Es llevando almas Salvas A Dios Haciendo que las almas Reciban remisión de pecados A través De la escritura Oyendo la verdad Oyendo como Jesús Nos salvó Oyendo las obras Que Jesús hizo Para salvarnos Porque esas obras Son las que le dan vida A nuestra fe No son nuestras propias obras Son las obras de Jesucristo Y por eso es importante Que conozcamos Quién es Jesucristo Y qué hizo Por nosotros Para que seamos salvos ¿Por qué falló El pueblo de Israel? Por falta de conocimiento Mejorad vuestros caminos Dice el Señor Y vuestras obras Vosotros que entráis Por la puerta Y decís Que este es Templo de Jehová Hoy por hoy Muchos se han levantado En el nombre del Señor Levantan iglesias Templos Catedrales Lugares de reuniones Y todo lo hace En el nombre del Señor Dicen Templo del Señor Es este Pero la verdad No moran En esas casas Por eso Dios dice Mejorad vuestros caminos Y vuestras obras Pero si mejoráis Cumplidamente Vuestros caminos Vuestras obras Si con verdad Hicierais justicia Entre el hombre Y su prójimo Justicia ¿Quién entiende justicia? ¿Quién comprende La justicia de Dios? Solamente aquellos Que han sido enseñados Por Dios Y no por los hombres No importa Cuántos libros Haya escrito un hombre En esta tierra Referente a la Escritura Si no ha sido guiado Por el Espíritu Santo Mentira Hablas en esos libros Por eso es importante Que oremos Por aquellos Escogidos Por Dios Para predicar Su palabra ¿Tú oras por aquellos Que han sido escogidos Por Dios Para predicar La verdad? ¿Tú crees Que tus caminos Son rectos Delante de Dios? ¿Tú crees Que te Te hace falta Algo En tu vida Para entrar Al reino De los cielos? ¿Has preguntado A Dios Cómo son tus caminos? ¿O te miras A un espejo Y te encuentras Perfecto? ¿Tú sabes Donde Jesús Tomó tus pecados? ¿Qué dice La escritura? Cuidado Con los pensamientos Porque muchos Hablan Sin tener Un fundamento Bíblico Hablan Porque Escucharon A alguien Y le pareció Correcto Pero simplemente Es un pensamiento Y no tiene Un fundamento Bíblico ¿Dónde Jesús Dios La paga Por tus pecados? ¿Qué Estipuló Dios En la escritura? ¿Cómo Dijo Dios Que nos Iba A salvar? ¿Cómo Planificó Dios Nuestra Salvación? ¿Acaso No está Escrito Que Jesús No vino A abolir La ley Sino Que la Dino A cumplir ¿Y qué Ley vino A cumplir Jesucristo? La ley De remisión De pecados Porque a través De esa ley Jesús Nos salvó Y todo Lo hizo Conforme Las escrituras ¿Por qué Apareció Jesucristo A la edad De 30 años En el Jordao Bautizándose ¿Por qué No lo hizo Antes? Porque la Escritura Nos enseña Que el Sacerdocio Comienza A los 30 años Aún Hasta en Esos Detalles Jesús Se Preocupó ¿Por qué Tenía que ser Juan Bautista Y no Otro? ¿Alguien Alguien puede Predicar La palabra De Dios Si no Tiene El conocimiento Adecuado De la Escritura Has Preguntado Has Hecho Las Preguntas Correctas A Dios Si no Lo has Hecho Ahora Es Tiempo De Hacerlo Porque Esa es La Forma Correcta Que Podamos Mejorar Nuestros Caminos Y Nuestras Obras Porque Las Obras Que Jesús Hizo Para Salvarnos Deben Ser Nuestras Obras Que Deben De Estar Dentro De Nuestro Corazón Debemos De Creer Las Obras De Jesucristo Para Que Tengamos Esas Obras En Nosotros Porque Una Fe Sin Obra Es Muerta Si Y No Creemos En Las Obras Que Jesús Hizo Para Salvarnos Aunque Tengamos Toda La Fe Del Mundo Es Una Fe Muerta Porque No Están Las Obras Que Nos Dan Vida A Nuestra Fe Y Las Obras Que Le Dan Vida A Nuestra Fe Son Las Obras Que Jesús Hizo Para Salvarnos Y No Tiene Nada Que Ver Con Nuestras Obras Carnales Por Muy Buena Que Sean Delante Los Ojos De La Sociedad No Te Va A Justificar Delante De Dios Porque Él Determinó Cómo Él Nos Iba A Justificar Y Nos Iba A Salvar Y De Esa Forma Jesús Lo Realizó Y Esa Es La Verdad La Cuál Tenemos Que Buscar Y Creer Y Esa Esa Verdad La Que Tenemos Que Tener En Nuestro Corazón No Está En Tu Corazón Tu Corazón Ahora Debe Estar Vacío Y Ese Vacío Dios Te Lo Debe Hacer Sentir Aún Más Debe Hacerte Sentir Encadenado Atado Hay Cosas Que Aún No Vas A Entender Ni Comprender Hay Cosas Que Aún No Diciendo No Puedes Ver En La Vida Espiritual Porque Aún No Estás En Plena Verdad Porque Esa es la Forma En Que Dios Nos Da Testimonio De Quienes Somos Delante De Él Porque Esa es La Forma Que Dios Nos Quiere Guiar Hacia Él Solo Un Salvo Te Puede Guiar A La Salvación Y Alguien Que No Es Salvo No Vas A Encontrar La Respuesta En Él Porque Ni Él Sabe Si Es Salvo No ¿Cómo Podría Hablar De Salvación Si No Sé Si Yo Soy Salvo O Acaso Sus Disípulos Los Disípulos De Jesucristo Tenían Dudas En Su Vida Ninguno Tenía Duda De Su Salvación Porque Conocían Las Obras Que Jesús Había Hecho Por Ellos Y Jesús Se Encargó Que Ellos Lo Entendieran Y Lo Crey Eran En Su Corazón Y Por Eso Que Pedro A pesar Que Lo Negó Tres Veces Se Aferró A Esa Verdad Y Pedro Pudo Ser Salvo Y Convertirse En El Siervo Que Jesús Esperaba Que Él Fuera Pedro El Hombre Más Débil El Más Temeroso El Más Cobarde Pero Se Aferró A La Verdad Se Aferró A Jesucristo Y Se Convirtió Un Siervo De Dios Así También Nosotros No Importan Nuestras Fuerzas No Importan Nuestras Capacidades Lo Que Importa Es Si Le Creemos O No A Jesucristo Y Si Le Creemos O No A Jesucristo No Importa Cuán Miserables Seamos En Esta Tierra Nos Vamos A Convertir En Un Siervo De Dios Porque Vamos A Ser Guiados Por El Espíritu Santo Y En Medio De Nuestras De Nuestras Insuficiencias Que Dios Se Haga Fuerte Y Que Nos Llene Y Eche Todo Temor Fuera De Nuestras Vidas Porque Las Obras De Él Y Las Almas Le Pertenecen A Él Más Nosotros Simplemente Tenemos Que Abrir Nuestros Labios Y Dejar Que Él Hable A Través De Nosotros Mejorar Vuestros Caminos Vuestras Obras No Importa La Iglesia Que Tú Te Congregues No Importa La Denominación O La Religión Que Tú Profeses La Cuestión Es Si Están O No En Verdad Si No Están En Verdad Por Mucho Que Digan Señor Señor El Señor Le Declarará Nunca Te Conocí Hacedor De Maldad Ha Sido Importante Es Conocer La Verdad Porque De Esa Forma Somos Justificados Y Salvos Por Jesucristo Y Por El Padre Y Por El Espíritu Santo Porque En Esas Obras Ellos Tres Trabajaron Por Nosotros El Padre Planificó Nuestra Salvación El Hijo Ejecutó La Salvación Y El Espíritu Santo Es Aquel Que Da Testimonio De La Verdad Y El Que Nos Guía A Toda Verdad Y A Toda Justicia Él Es El Sello De Adopción Que Somos Hijo De Dios Y El Cual Podemos Llamarle a Él Abba Padre Aquellos Aquellos Que Buscan La Verdad Y La Desean En Su Corazón Y La Creen De Corazón A Ellos Dios Les Dice Os Haré Morar En Este Lugar En La Tierra Que Di A Vuestros Padres Para Siempre Solo A Ellos Y No Aquellos Que Buscan Agradar Al Hombre Pero A Través De Sus Labios Dicen Que La Intención De Ellos Es Agradar A Dios Cuando Hacen Todo Lo Contrario Porque No Pueden A Dios Por Primero Porque No Se Han Preocupado De Buscar La Verdad Porque No Se Han Preocupado De Verificar Que Las Enseñanzas Que Están Residiendo Son Correctas Te Has Arrodillado Y Le Has Preguntado A Dios Y Lo Que Te Han Enseñado Es La Verdad Hazlo Pregúntale a Dios Y Verás Cómo Dios Te Va Responder Mejora Vuestros Caminos Y Verás Cómo Mejorarás Tus Obras Espirituales Que Dios Te Bendiga Esta Tarde Y Te Invito A Orar Y A Dar Gracias Por Esta Palabra Mi Dios Te De Gracias Por Sus Bendiciones Y Por Todas Sus Misericordias Esperando Que Cada Alma Que Vaya Escuchar Esta Predicación Sea Bendecida Padre Santo Y Seas Tú Guiando Sus Mentes Sus Corazones Derrama Sabiduría Entenimiento Inteligencia Y Seas Tú Salvando Almas Padre Santo Para El Reino De Los Cielos Usa Tu Siervo Con Poder Y Gloria Y Corta Cadenas Saca Vendas Padre Santo Da Remisión De Pecados Padre Mío Y Levanta Las Manos Cajidas Como Así También Doblas Esas Rodillas Que Están Paralizadas Porque Sólo Tú Salvas Padre Padre Santo Y Sólo Tú Justificas Bendiga Aquellos Que Están En Las Cárceles En Los Hospitales Bendiga Aquellos Que Están En Las Calles Debajo De Un Puente Olvidados Por Su Familia Por Sus Seres Queridos Por Todos Pero Nunca Olvidados Por Ti Bendiga A Todos Aquellos Dios Todopoderoso Que Te Necesitan Y Te Buscan Con Ahínco Aquellos Que Ahora No Tienen Esperanza Lleva Una Luz De Todo Mal Y Todo Engaño Y Toda Tradición En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Que Tus Ángeles Acampen A Nuestro Enrededor Caerán Mil De Diez Mil Más A Mí Nos Llegarán En El Nombre De Nuestro Señor Jesús Amén Que Dios Te Bendiga Y Será Hasta Una Próxima Así Dios Lo Quiere Bendiciones